Claro que sí, pues muchos momentos, yo desde mis primeros trabajos, haciendo justamente trabajos para las marcas, me tocó mucho la oportunidad de trabajar con él, que me dirigiera, que hiciera yo personajes, cuando hacía convenciones de todas las marcas que manejaba como Hasbro y todo ese rollo, yo estaba en chiquilladas en aquel entonces y entonces me tocó mucho colaborar con él y después con Manuel Rodríguez Agenco tuvimos un programa muy padre que se llamaba La Cuchufleta, en donde también estuvimos al aire y él producía el programa y pues tuve la oportunidad de que conociera a mi hija y bueno, de estar muchas veces en el foro y muy cerca de Manuel Rodríguez Agenco también, que fue algo muy importante, muy muy, la disciplina fue algo que le aprendí y también su sentido de la mercadotecnia, el saber el negocio, era increíble, increíble. Sabíamos que en algún momento te llegó esa regañadita, esa llamada de atención en algún momento? Jamás, pero sí era muy imponente con la voz tan gruesa que tenía, llegué varias veces a su oficina, ahí por las calles de Alabama y era impresionante, yo lo conocí, tendría yo, la primera vez que trabajé con él tendría yo como 12 años, 13 años y ahí fue muy impresionante, porque además era como oírlo con esa voz, con ese gozarrón, con los clientes, era una gente muy seria, muy, muy derecha, este, pues increíble. Claro, ¿tuviste la oportunidad de despedirte de él? ¿Por qué pues ya lo compartí a la familia que estuvo con los últimos momentos de vida? ¿Algún mensaje que le llegaras a externar en esos últimos momentos? Pues mira, no tuvimos mucho la oportunidad, realmente la salida fue un poco intempestiva, aunque sabíamos que también de salud no estaba en las mejores condiciones, pero sin duda yo creo que pues marcó a todos nosotros, toda una generación, no nada más a los espectadores, sino a todos los que formamos como parte de esta familia. Gracias a ustedes y un abrazo.